La hija de Eugenio Derbez decidió poner en pausa sus cuentas en todas las redes sociales tras confirmar la crisis matrimonial que atraviesa junto al actor Mauricio Ochman Hace apenas unos días, Aislin Derbez tomó una difícil decisión Fue a través de Instagram que la hija de Eugenio Derbez anunció que pondría en pausa sus redes sociales por un tiempo Creo que en esta cuarentena también me desconectaré de redes sociales por un rato Detox y reset de todo Lo bueno que aún podemos salir a la naturaleza Fue el mensaje que publicó junto a una fotografía de su hija y la hija menor de Eugenio La actriz no mencionó cuándo volvería, pero sus seguidores le demostraron su apoyo con mensajes Muy bien dicho y a disfrutar más la familia